¿Qué pasó? Quiero preguntarte algo que nunca le he preguntado a nadie ¿Qué me vas a preguntar, Cristian? ¿Te casarías conmigo, Fiorella? Cristian, no me estás hablando en serio, con eso no se juega ¿Te estás hablando en serio? No me estás hablando en serio, Cristian ¿Por qué no te estoy hablando en serio? No, mira, eso no es manera para que me subas el ánimo ¿Tú crees que una persona le propone matrimonio a otra para subirle el ánimo? No, tú no me estás hablando en serio No me estás hablando en serio Lo que pasa es que yo no soy un tipo serio, pero te estoy hablando en serio No Bueno, contéstame la pregunta, ¿sí o no? ¿Es en serio? Sí, es en serio Pues no ¿Por qué? Cristian, ¿cómo? ¿Por qué? Ok, primero que todo, porque yo no soy enamorada de ti Y segundo que todo, porque tú tampoco estás enamorado de mí No, 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 no Mira, perdóname Que me haga pasar por la psicóloga o lo que sea Pero ¿sabes qué pasa? No, en serio, no te rías ¿Sabes qué pasa? Que tú eres un tipo posesivo Y tú no puedes estar con una mujer Si no sientes que, no sé, que estoy Oye, toda la cosa Y yo no soy cualquier mujer No Yo soy tu cuñada, sí, 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 soy tu cuñada No, 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 eres libre Eres una mujer ¿Sabes qué soy? Soy la viuda de tu hermano, Cristian De tu hermanito Pero, ¿tú crees que... Yo me paso la vida preguntándole a todas las mujeres si se quieren casar conmigo? No sé, me imagino que no todas las mujeres, pero... A las que tienes a tu alcance, sí No soy tan suicida Es la primera vez que lo pregunto Y cuando ellas tocan el tema, yo salgo corriendo, en serio Tú eres la primera persona a la que se lo pregunto ¿Me crees? Ok También te creo Pero, ¿sabes qué, Cristian? Yo, hoy me sentía muy mal Este... Y tú eres mi amigo Y por eso te pedí que me sacaras Porque quería, no sé, quería distraerme Quería pasarla bien Y yo sabía que contigo me iba a divertir Porque eres mi amigo Pero... No sé Me parece que, no sé Que ya no tiene sentido la salida Pues ya se bañó todo Yo creo que mejor no vamos a la casa Sí, ¿cómo no? Caramba Vamos a estar así ¿Qué pasa? Olvidamos la pregunta Y seguimos adelante No O sea... ¿En serio? ¿Me estás hablando? ¿En serio? No, no te creo ¿Otra vez se te va de en serio? No, no te creo ¿De verdad? ¿En serio? Está bien, pues Te va a llevar a un sitio chévere Estoy vieja, Norma Me hice vieja sin darme cuenta No es cierto Usted es una mujer joven Me estoy arrugando Mira Esas son líneas de expresión, señorita Paula Todos las tenemos Las mías son por la edad Ay, ni que fuera tan vieja Lo que pasa es que todavía está deprimida Por el pleito que tuvo con el macho ese El tal Joaquín Que no esté triste, señorita ¿Y qué quieres que haga? ¿Quién no es el único hombre Que me ha invitado a salir En no sé cuántos años? Para que vea que no está vieja Y que todavía le gustan los hombres Pero se molestó conmigo, Norma Me botó Ay, va a volver Ya lo verá Todo es cosa de que usted Siga mis consejos Que le dé celos Aceptando salir con el fotógrafo Ya te he dicho Que yo no puedo hacer eso Ay, ¿por qué no? Es lo más natural Si el machazo de Quino Se pone tan difícil Haga lo que pruebe De su propia medicina Haga que él Se sienta despreciado Que sea él Quien se mire al espejo Y se pregunte Si se está volviendo viejo ¿Tú crees que bastará con eso? ¿Con hacerle sentir celos? Ay, estoy segurísima Todos los hombres Son iguales Ay, Norma Pero y Mario ¿Cómo se sentiría Mario? ¿Otra vez lo mismo? Lo que tiene que hacer Es pensar primero en usted Y luego en los demás Preocúpese por recuperar A su amor Y no por cómo Se va a sentir el fotógrafo Ay, mamá No tocaste Estoy en mi casa, ¿no? Tú voy a terminar tu trabajo Quiero hablar con mi hija Sí, doña Roberta Cuéntame todo Lo que has oído Sobre Rebeca Lo que te dije, mamá Repítelo Que parece trabajar más Para el hijo de Andrés Que para nosotros Eso es evidente Lo que me interesa saber Es algo que me permita Tener la certeza De si nos está traicionando O no No sé, mamá Tiene que haber algo Tenemos que encontrar La forma de saber la verdad De estar seguros De quienes están con nosotros Y quienes con él ¿Y qué propones que hagamos? No, no lo sé aún Estoy pensando Ir de nuevo al editorial O O aparecerme por la casona Tal vez alguien Pueda sacarme de dudas En cuanto a la actitud De Rebeca Parece que no te gustó Mi pregunta ¿Qué te hace pensar eso? Que no me respondiste ¿No prefieres Suponer que me estoy haciendo El interesante? Te vas a poner a bromear Por favor ¿Cómo me voy a poner a bromear? Estamos hablando de matrimonio ¿No? Es algo serio Bueno, nada es broma Cuando el amor es correspondido Rebeca Estoy aprendiendo a quererte ¿De verdad? De verdad Estoy aprendiendo a quererte Aunque Querer Tampoco es amar Te quedó linda la frase ingresa Está un poquito gastada Eso sí De todos modos Agradezco que me hayas rechazado Tan elegantemente Muchas gracias Te has ofendido No, no Sí ¿Tú en serio te creíste Lo que te dije hace un rato? ¿De verdad? Era una broma, Andrés ¿Era una broma? Era una broma, claro ¿Has estado jugando con mis sentimientos? Lo que pasa es que no me conoces bien todavía ¿Por qué no entramos de una vez? El sitio es bien rico Es así como diferente Te va a encantar, Rosalía Buenas noches Buenas noches Qué interesante, ¿eh? Sí, diferente Hola, Rosalía Buenas noches ¿Se vende a la venta? ¿Una mesa? Sí, por favor Adelante Por favor Comida criolla Nos vamos a encontrar acá No, no, no Quería que fuera un lugar diferente Una noche diferente Todo diferente Ya, vamos Por esta linda noche Y bien, ¿te gusta? Sí, tal, 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 tal Me gusta, me gusta A mí me gustas tú Sí, tal, tal, tal Bien ¿Van qué? Mira, mira Cuidado, cuidado Cuidado Así es como lo ha decidido La señora Fiorella Todo por la mitad Esta mitad no corresponde a nosotros Bueno, en realidad a ustedes Digo nosotros Porque a mí me tocó Atenderlos a ustedes Claro, ya veo Pero la cosa que se le ocurrió A la Fiorella Mira, una sola en la calle Piensa que no va a suceder nada Sin embargo, te puse con sorpresas Mamá, entonces Ya no se puede usar La otra escalera Ah, no, 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 señor Esa escalera Corresponde al joven Andrés Y a su señora madre Y a Rufina Claro, lo que pasa Es que a Rufina Le tocó atenderlos Al joven Andrés Y a doña Garidad No, esto es una locura Ah, pero a mí me encanta Por fin la Fiore Tomó las riendas De esta casa A poner el límite Y a decidir Sí, señor Oye ¿Te has puesto a pensar Qué va a decir la vieja Roberta Cuando se entere de todo esto? ¿Qué te pasó? Claro Nada, es que estoy con... Con mucho hambre Con hambre feroz Come Sí Sí, me parece una excelente idea Sí, ¿sabes qué? Voy a comer esto Y ojalá Ojalá que tenga veneno ¿Qué cosa? Nada, olvídate, olvídate Estoy... Estoy loco Estoy loco Creo que He estado viendo visiones Ajá No, 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 no 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 Gracias. 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 ¿Qué dijo? Que eran mentiras, ideas que inventó Carmen. Pero la mandó de vacaciones, ¿no? Solo un día o dos. Pero ya volvió. Y ahora ella misma cambió la historia. Y dice que nunca vio a la dichosa bomba. Toda esa historia es absurda. A mí me parece una tontería. Yo no sé por qué tú le das tanta importancia. Es que las chicas hablaron con Jiménez, con el portero. ¿Y eso qué tiene que ver? Él le dijo que Carmen estaba muy asustada. Que le avisó a él y que juntos buscaron la bomba el día de la toma de posesión. ¿Y a quién le dijo eso el viejo tonto? ¿A Silvina? No me acuerdo quién. Pero no fue a Silvina. También en la prensa de la competencia se insinúa algo sobre una bomba. Sí, lo leí. Carmen y Rebeca vinieron de la editorial Estrella. Las trajo tu hermano Andrés en mala hora. Pero voy a aclarar muy pronto este enredo. Hablaré con la misma Rebeca y le pediré explicaciones. Yo la conozco muy bien. A mí no podrá mentirme. Hemos pasado una noche inolvidable, ¿no? Comimos estupendamente, nos divertimos mucho. Sí, pero ahora... Ahora podemos prolongarla. Quiere ser la más inolvidable, ¿no? ¿Cómo? Quedándote. Quédate conmigo, ¿sí? Toda la noche, quédate. No puedo, Rebeca. Por favor. Dije, quiero amanecer contigo a mi lado, por favor. Lo siento, no... No puedo. ¿Por qué? Porque... ¿Qué pasa tú? ¿Tu mamá no te deja dormir fuera? Sí, precisamente mi mamá no me ha dado permiso. Y se va a molestar. Andrés, por favor, ¿qué le hice? Lo que pasa es que no estoy con el mejor de los ánimos, Rebeca. Perdóname, no quiero que te molestes. No, si el que está molesto eres tú. Porque te encontraste allá con esos dos. Bueno, no quiero hacerte pagar mi mal humor. Lo que sí te prometo... Cuidado con lo que vayas a prometer, Andrés. Es que a partir de mañana... ...todo va a ser distinto. ¿Qué? ¿Por qué mañana? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué? Porque ahora... Ahora no, entiéndeme. ¿Sabes qué? Le das demasiada importancia a Fiorera. Lo único que pido... ...es no tener que verla. Y siempre se me cruza en el camino. Siempre. Andrés. Muchacho, ¿tú todavía por aquí? No es que tenga mucho trabajo. Estas fotos son para entregarlas mañana. Pero las revelé de una vez... ...porque no tengo ganas de llegar a casa... ...y estar solo, pensando. Pero ya no debes pensar así. Búscate una amiga. Diviértete. Ay, ay, ay. Ojalá fuera así de fácil. El problema es que no tengo un corazón de condominio. Cuando quiero a alguien, solo deseo estar con esa persona. Y en este caso es algo imposible. ¿Hablas de la señorita Paula? ¿Quién más? Bueno, ¿y qué esperas para hacerlo? Ahora que ese antipático de Joaquín se ha apartado de ella... ...es hora de que tú ataques. ¿Qué? Lo he pensado. Cuando paso por el escritorio donde ella trabaja ahora... ...me dan ganas de acercarme y decirle de golpe que la amo. Y que esas emociones que ella quiere tener... ...yo deseo compartirlas con ella. ¿Y por qué no lo hace? No lo sé. Cuando me acerco a ella y la miro... ...me doy cuenta que está tan alto para mí. Ella es tan linda, tan distinguida. Toda una mejilla, Guzmán. Alguien que me parece inalcanzable. Ah, muchacho. Cuando existe el verdadero amor... ...no valen ni los apellidos, ni el dinero, ni nada. Bueno, ahora puede ser una mejilla, Guzmán... ...pero no está en su mejor momento. Ella y su familia perdieron su fortuna. Es verdad. Pero el orgullo de clase siempre permanece. Y siguen teniendo mucho dinero. Yo no deseo que parezca que... ...me estoy aprovechando de esa situación para acercarme a ella. Bueno, mira, creo que era el momento de hacerlo. Mira, ellos que han perdido ahora mucha plata... ...muchas de sus amistades les han dado la espalda. Anímate, muchacho. Acércate a la señorita Paula. Poco a poco, si quieres, pero hazlo. No vayas a quedarte tan solo... ...como este viejo. ¿Puedes hacerme el favor de salirte de en medio? Se supone que este es mi lado de la escalera, ¿no? ¿Pasa a través mío, pues? ¿Cómo? Yo no estoy muerta. ¿Eso no fue lo que me dijiste esta tarde, que yo estaba muerta para ti? Sí. ¿Entonces? Quítate de en medio. A los muertos no hay que apartarlos. Se les pasa por encima y listo. Evidentemente tú estás muy viva... ...cuando sales a cenar con tu nuevo novio. ¿Y tú qué hacías con Rebeca Montenegro? ¿A ti qué te importa? ¿Y a ti por qué te importa lo que yo haga, entonces? A mí no me importa. ¿Qué me vienes a decir tú que... ...que el tío Cristian te besa la mano todas las veces que le da la gana? ¿Eso te molesta? Yo no tengo nada con Cristian. ¿Qué es lo que tú tienes con Rebeca Montenegro? ¿Qué es lo que te pasa con ella? No tengo que responderte nada. No te interesa. ¿A ella también la llevaste al hotelito ese? Pues ya te invitó a su departamento. Mira, lo que pasó... ...y dónde pasó... ...es cosa mía. No tienes derecho a exigirme ninguna explicación... ...ni te la voy a dar. Yo solamente quiero saber... ...si estás... No, no te voy a decir nada. Lo único que te repito... ...es lo que te dije en la tarde. Estás muerta, Fiorella Morelli. Muerta. Yo no me creo ni tus trampas... ...ni tus lágrimas falsas. Estás muerta... ...y nadie te va a resucitar. ¿Cómo me gustaría tener a alguien conmigo... ...para que te rompa esa cara que chingues? Me encantaría tener a alguien que me defienda... ...para no tener que estar oyendo los consejos de Meche... ...y hacer cualquier cosa para... ...vengarme de tus ofensas... ...y de lo mal que me tratas. Ojalá pudiera tener a alguien conmigo que me quiera... ...que me adore... ...y que me haga respetar. ...y que me dificiles que no haya conocido... ...que no hay quien te arrepiento a mí... Entonces no tienen final. Ya no me dices cosas pícaras, ya no juegas conmigo. Nada, nada. Ni siquiera has querido tomar tu baño de burbujas. No tengo tiempo para juegos tontos. Así es que ahora son juegos tontos. Sí, siempre lo fueron, solo que recién ahora me doy cuenta. No, no, lo que pasa es que, es que, es que estás muy tenso. Y yo puedo hacer algo para que te relajes. Norma, déjame en paz. Necesito pensar. No vamos a hacer ruido, ven. Un ratito, nada más. Por favor. Norma, si no te largas ahorita de mi cuarto, te voy a botar a patadas aunque tenga que despertar a mi madre. Así que por favor, lárgate ahora y déjame tranquilo, ¿está bien? No te duerma, que te estoy contando, oye. No, pero te estoy escuchando, pues. Cuando llegué al restaurante, adivina con quién me encontré. ¿Con quién? Con Andrés. ¿Y qué pasó? Estaba con Rebeca Montenegro. Estaban comiendo muy felices, muy contentos. Comida. Ay, un ratito, Fiorella, ahorita. Quédate aquí, donde estás. Fiorella, es que tengo que comer algo, si no me voy a dormir. Bueno, primero te cuento, que me quedas a ahogar, ¿puedo? Fiorella, a veces ser para mí es un martirio, oye. Bueno, entonces en un momento se levanta de su mesa y viene hasta la mesa donde estoy yo. ¿Ya? ¿Y tú? ¿Estabas comiendo? Y me dice... ...que ojalá... ¿Cómo fue? Me devoraron una víbora. ¿Que la víbora no te comió? Pues no, porque estás acá. Y al toque se fue del restaurante y yo obviamente no me quise quedar más tiempo ahí. Me dije a Cristian que me trajera. ¿Y no comiste nada? Y cuando llegué aquí, no estaba. ¿Qué quiere decir? Que estaba con Rebeca. Y yo me quedé ahí en las escaleras esperándolo. Ahí, sentada. Y cuando llegó... Nada, terminamos peleando como siempre, discutiendo. Y le dije, le dije... Me hubiera encantado tener una persona conmigo que me quisiera que me hiciera respetar delante de ti. Es idiota. De modo que así están las cosas. Así están, señor Barrios. Y usted sabe que a mí no me gustan noches de mesa. Ni invento lo que no es. Me consta. Me enteré por la gordita. Que sí, que tiene una lengua larga. Anoche, mientras comía en la cocina, me contó lo de la silla de ruedas. Y de ese plan disparatado que llevaron a cabo para que la señora Fiorella castigara al señor Andrés por... Bueno, ya le dije usted. Eso del hotel al que la llevó el joven Andrés. Qué barbaridad. Ella, Fiorella, había salido con el señor Cristian. Otra locura. Mayúscula. Estoy de acuerdo. Ya tarde. Regresaron los dos al mismo tiempo. ¿Quién Fiorella y Cristian? No, no, no. El señor Andrés, digo. Ella primero y a los cinco minutos él. Y se agarraron a gritos aquí en la sala. ¿De veras? Sí. Yo iba a asomarme, pero opté por retirarme. Imagínese, uno no puede ser indiscreta. Y todo esto procurando que Caridad, digo, la señora Caridad no se entere de nada. Porque como está enferma... Es lo mejor. Parece que ella no ve con buenos ojos a Fiorella, ¿no? Bueno, hay que comprenderla. El señor Mejía Guzmán, padre, le prometió que si algún día se casaba sería con ella. Y en cambio lo hizo con la señora Fiorella. Hay un motivo de resentimiento. Claro que la pobre chica no tiene la culpa de nada. Bueno, yo entiendo eso. Pero la señora Caridad no podrá hacerlo nunca. Y mucho menos soporta la idea de que haya algo entre su hijo y la señora Fiorella. Bueno, gracias por informarme, Rufina. Pensé que usted debería enterarse de todas las cosas tremendas que están pasando aquí, señor. Por supuesto. Y voy a tomar cartas de la tienda. Llegaste como avena o acero Desde un medio lucero Es la última vez que me vuelve a ver llorar por él. Te lo juro. Te lo juro. Mira, ¿se me salió? Ya. No siento nada. ¿Quién es? ¿Quién es Andrés? No sé, oye. A mí me dejaste toda... Toda atolondrada. Te vi así toda compaginada cuando me despertaste. Yo te hacía divirtiéndote ahí con el simpático de Cristian. Bien, no me estaba. Ah, ya. Pues tú dale con eso de la muerte, oye. De tanto mentarla, un día va a venir y te va a agarrar del pescuezo y te va a... ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¡La muerte que toca la puerta! ¡Ya puede! ¡Yipi! ¿Irela? Ah, sí, sí, pase. Gracias. Déjanos solos, por favor. ¿Es cierto todo lo que supe de Andrés Mejía, Guzmán, hijo y tú? Hemos tenido ciertos problemillas. Problemas que por lo visto todavía no estás en capacidad de solucionar. Ni todavía ni nunca. Nunca digas nunca. Señor Barrios, usted me puso frente al espejo, ¿se acuerda? Y me dijo que yo podía llegar a ser una mujer inteligente, segura de mí misma, eh, triunfadora, bla, bla, bla. Y yo me veo igual. No sé, no sé qué es lo que me pasa, pero yo no acierto una. Porque a una barbaridad no se responde con otra barbaridad. Y eso fue lo que quisiste hacer. No, no sé ni qué es lo que quería hacer. Eso, de hacerte pasar por una inválida. Fue idea de Meche, y no. Bueno, sigue los consejos de alguien que sepa más que tú, no menos. Bueno, ella trató de ayudarme y es mi amiga. Le dije que había solo un camino. Señor Barrios, no hay ningún camino, ¿entiende con Andrés? No hay ningún camino, él me odia y punto. Además que hay una cosa que... que yo tengo que hablar con usted. Supongo que ya sabe... que supuestamente alguien está tratando de matarme. ¿Por qué dices eso? ¿Vas a hacer caso de lo que dice la prensa amarillista? No, ya lo han intentado dos veces. Y yo necesito saber qué es lo que pasa. No entiendo nada. Ya estoy loca, ya... Se me ha dado por pensar que el que está detrás de todos estos atentados es Andrés, que me odia tanto. ¿Cómo se te ocurrió que el accidente de la otra noche pudiera haber sido un asesinato? No, no se me ocurrió a mí. Se le ocurrió a Andrés. Él fue que me lo dijo. ¿Pero por qué piensa eso? ¿Supone que es cierta esa hipótesis absurda de que doña Roberta está luchando a muerte en su contra? No, 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 no. Eso ya lo hablábamos y yo descarté enseguida a la señora Roberta. Venga, siéntese. ¿Entonces? Supuestamente, a Ofelia la confundieron conmigo porque llevaba puesta mi casaca. Eso quiere decir que a la que intentaban matar era a mí, ¿no, Ofelia? ¿Qué más dijo? ¿Eso le parece poco? Bueno, si de verdad estás en peligro, tenemos que saber todo al respecto para protegerte mejor. Señor Barrios, Si yo me muero, ¿el único que se beneficia de todo es Andrés? Sí. A la muerte de uno, el otro heredaría todo. Por eso. Pensé que lo amabas y que él te correspondía. Eso era lo que yo pensaba, no sé. La última vez que estuvimos bien, estuvimos comiendo bien hasta que llegamos al bendito hotel. No, pero un momento. Estábamos comiendo bien. Andrés estaba lindo, estaba conmigo, estaba amoroso. Bien. Yo creo que soy una tonta. ¿Por qué? Porque yo pensaba que todo lo que me decía y todo lo que hacía era porque lo sentía, porque me quería bien. Y, no, pues parece que era mentira, no sé. ¿Qué más pasó? Nada. No pasó nada. Yo me molesté en un momento y me fui. Me fui corriendo de ahí. ¿Ve? Estos son los momentos en los que me encantaría haber tenido un hermano. ¿Y no? ¿Me entiendes a mí? No me gustaría verlo a usted peleándose con Andrés. Bueno, tú primero que todo tienes que definirte. ¿Definir qué? Tus sentimientos. Si vas a ver a Andrés como un enemigo o si lo quieres. Si vas a confiar en él o vas a pensar que es un asesino. Ay, no sé. No sé. No sé ni qué pensar. No sé. En un momento pienso una cosa, en otro momento pienso otra cosa, vuelvo a pensar. La cabeza la tengo hecha en lío. Señor Barrios, la cabeza, el corazón. Estoy... Ya no sé. No sé ni qué es lo que tengo que pensar. Así que nuestro galán de televisión cayó en las redes del matrimonio. Ay, ¿quién me iba a decir? Yo me quedé sorprendidísima cuando me enteré de la noticia esta mañana. ¿Cómo se va a poner la señorita Montenegro cuando se entere que no cubrimos esa boda? Bueno, ¿quién se lo iba a imaginar? Pues sí, de la noche a la mañana. Mi enamorada fija se le conocía. Bueno, alguna razón de peso lo habrá obligado a tomar esa decisión relámpago. Razón de volumen. Qué infeliz. Lo mínimo que pudo haber hecho era llamarme para estar allí con un fotógrafo y hacer un buen reportaje. ¿Te das cuenta? Así son los ingratos. Claro. Cuando quieren que les publiques notitas y que los ayudes a hacer un reportaje de ellos, entonces ahí sí te buscan. Pero luego si no te rinconan en una esquina. Bueno, le debe dar rabia lo que escribimos sobre ellos, ¿no? Mira, los personajes públicos no tienen vida privada, Mimi. Eso se sabe. Además, nuestras revistas se nutren del escándalo. Sí, cuando no hay chisme, lo inventamos. Bueno, exageramos hoy poquito algún chisme, ¿no? ¿Algo tenemos que vender? Permíteme que te ayude, Fiorella. ¿Cómo? Obligándote a que sigas mis indicaciones. No, no me pida que vuelva a la editorial, por favor, porque le aseguro que eso no va a servir de nada. Está bien. Quédate en casa por ahora. Aquí vas a estar más protegida. Yo voy a averiguar si en verdad hay alguien que desea tu muerte. Trataremos de ver qué hay detrás de todos estos accidentes extraños. Mientras, tú vas a aprender cómo se comporta una verdadera señora de Mejía Guzmán. Y luego ocuparás ese lugar. Ya. Yo le tengo otra propuesta. ¿Cuál? Le digo a mi vieja que él me consiga una indemnización o algo así, no sé, lo que sea, y me desaparezco. No, el testamento no lo permite. Bueno, pero usted puede hacer... No, que los dos lo perderían todo. Y además, no es cierto que quieras irte. ¿Qué? Ahora no me cree. Escucha. Te doy unos días para que te tranquilices, ¿sí? Son unos días tuyos. Haz lo que se te antoje. Después vuelves a mi tutela. Y yo te llevaré hasta donde quiero. Sí, la descarga que nos va a echar la señorita Montenegro. ¡No! Lo que me tiene realmente podullada es que ahora sí definitivamente perdí a mi ídolo. Bueno, mientras estaba solterito había esperanza, ¿no? Sí, ¿no sabes las fantasías amorosas que tengo con él? ¡Ay, por favor! Sí, de verdad, soñaba con que me dijera esas frasecitas picantes al oído y que me besara así como en las novelas. ¡Qué curioso! No, yo cuando le hice esa entrevista, ¿se acuerda? Le puse mis caritas más lindas. Le dediqué unas miradas incendiarias. Me puse una minifalda. Le crucé la pierna. Sí. Y nada. Se dio por eludido y me hastaqué frontal. ¡Qué frustración! No te preocupes, Nancy. Mira, ahorita se divorcia y tú vuelves a la carga. Lo llamas, le ponen la espalda, le buscas una... Mario, estaré atento, ¿ah? Como logres saber dónde esa parejita está pasando su luna de miel, vamos y le colocamos el lente en el ojo de la cerradura, ¿ah? Señor, la oficina de Fiorella Moreno. ¿Qué sospecha? ¿Cuál es una sospecha de Fiorella? Bueno, ella siente por momentos que tú puedes estar detrás de esos supuestos intentos de asesinato. Ah, bueno, por momentos yo también sospecho lo mismo, pero al revés. O sea, que ella me quiere matar a mí o que ella está detrás de la muerte de Ofelia. Qué absurdo. ¿Y sabe a quién me han nombrado como posible cómplice? No tengo idea. ¿A usted? Eso no parece tan absurdo, pero tampoco es verdad. En todo caso, Fiorella vive en el otro lado de la casa. Ella misma la ha dividido. Debería estar tranquila. Y le repito, yo no tengo nada que ver con ella, nada. Tuviste que ver cuando la llevaste a ese hotel. Bueno, eso fue un error. Un error muy grave. Pero mi intención no era seducirla. ¿No? ¿Entonces qué? Bueno, a usted le parecería extraño, pero lo que buscaba era una manera de alejarme de ella. Qué manera tan original, ¿no? Mire, Barrios. Bueno, y Andrés, de todos modos, alejarla de ti no es precisamente lo que dejó indicado tu padre en su testamento. No, pero es que usted no se da cuenta. Mi situación con ella es insostenible. No puedo soportar seguir viviendo con ella. No quiero tener que verla más. Jamás aguantaré todo el año que pide el testamento juntos en la editorial y en la casa. Pídale, pídale que no vuelva a la editorial. A cambio, yo me voy de la casa con mi madre, discretamente para no incumplir el testamento. Ella se queda con la casa, yo me quedo con la editorial y no tenemos que vernos más. Andrés, si Fiorella Morelli hubiera sido Mercedes Farfán, esa gordita como creíste al principio. Ni me la recuerdes. Bueno, o esa otra chica, Sandra, que también se hizo pasar por ella. ¿Qué? Podrías vivir aquí tranquilamente, ¿no? O ir a la editorial como si nada. No sé. No sé dónde quiere llegar tampoco. A que entiendas de una buena vez que todo tu problema es por lo que significa Fiorella para ti. Ese ser especial que es para ti. Ah, sí. Doblando el pasillo, segunda puerta a la izquierda. Muchas gracias. Espere. ¿Para qué la busca? Soy representante de productos alimenticios infantiles, ¿ves? Le doy mi tarjetita. No, no, no. No se preocupe. Es que ella... Mire, quiero anunciar en su revista y quisiera que ella pruebe los productos para que constate la calidad, ¿ves? Es que no está. ¿Entiendes? No importa, esperaré. Tal vez no venga. Bueno, intentaré esperar, tengo tiempo. Gracias. Señor, mire, aquí precisamente está la secretaria. Ella puede dar la información. El señor busca a la señora Mejía Guzmán. Ay, lo siento, pero ella hoy no ha venido. Bueno, entonces será mañana. No, ni mañana ni en unos días. El señor vende compotas para bebés. Déselas a probar a la señorita. Ella puede atestiguar su calidad. Ay, encantada, porque me muero de hambre. ¿Plastina ahí? No, no, la demostración la tengo que hacer personalmente con Fiorella Morelli. Gracias por su atención. Buenas tardes. Ay, me dejó con la boca hecha agua. ¿De qué sabores eran? Porque a mí me encanta el durazno y la pera. Qué raro. ¿Qué? Preguntó por Fiorella Morelli y todo el mundo la conoce a través de la prensa como la señora de Mejía Guzmán. Usted está suponiendo mal las cosas. No, 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 yo no supongo nada. Simplemente observo y analizo. Me parece tonto que trates de negar lo que sientes a tu edad y con tu inteligencia. Es absurdo que te dejes llevar por esos estúpidos prejuicios. A usted le parece un estúpido prejuicio que yo no quiera herir a mi madre. ¿Cuánto vas a sacrificar, Andrés, para convencer a tu madre de sus humillaciones y del tiempo que perdió? No voy a ser yo el que le provoque un nuevo dolor. Todos debemos pagar por nuestros errores y caridad cometió uno muy grande al enamorarse de un hombre que no era para ella. Además, ella ya vivió su vida y la de ustedes recién comienza, ahora. Piensa en eso y decide si vale la pena sacrificar o llevar la vida de ustedes a un fracaso y todo por el rencor que tu madre le tiene a esa chica. Lo escuché todo, hijo. Mamá. Por muy bueno que pretendamos ser, hay momentos en la vida en que somos egoístas y pedimos cosas que parecen no ser justas. Yo no voy a vivir siempre, hijo. Mamá, por favor. Pero mientras eso suceda, te ruego, te suplico que no entre esa mujer en tu vida. Tú no puedes quererla, Andrés. Yo no soportaría perderte así. No por ella. Por ella no, Andrés. No te pongas así, mamá. Hay miles de mujeres en el mundo, por Dios, elige una y cásate. Cásate pronto y olvídate que ella existe. prométeme, Andrés. Prométeme que no te casarás nunca con Fiorella Morelli. Júdamelo. Mamá, si escuchaste lo que hablé con Barrio, sabes que yo estoy dispuesto a irme de esta casa para siempre. Y yo estoy dispuesto a seguirte. Pero prométeme que no te vas a casar con ella. Tú me has enseñado que tenemos que aprender a confiar el uno del otro sin necesidad de promesas. ¿A qué le temes? Le temo a esa mujer que en lo que sé a tu padre es que pretende hacer lo mismo contigo que dividió la casa en dos territorios que tiene todo hecho un caos. Bueno, yo acepté eso porque me pareció algo inofensivo. Pero si tú quieres yo ordeno inmediatamente que la casa vuelva a estar como antes. Está bien. Pero no me ha prometido lo que te pedí. Se me ha hecho tarde, mamá. Me tengo que ir. Qué bueno que la veo. Si siente mal la señora Caridad tuvo alguna recaída. No, no, no. Ella está muy bien de salud pero hay algo que ella quiere y en el que usted puede ayudarla. Ah, nada más dígame. Necesito que reordene toda la casa. Que todo vuelva a ser como antes. Pero estos cambios los hizo la señora Fiorella. Ella quiere mantener la casa así, dividida. No importa. Usted pídale a Alicia que la ayude y entre las dos vuelvan todos a la normalidad. Alicia ya no está bajo mis órdenes. Ella sirve ahora a los Morelli. No importa, Rufina. Aquí el que da las órdenes soy yo y dígaselo a la misma Fiorella si es que pregunta. Bueno, como usted diga, señor. Pero le advierto que va a provocar un nuevo choque. Sí, pero va a ser un choque más. Cambiando de tema, Rufina, ¿qué opinión tiene usted del señor Barrios? Me consta que su padre, el señor Mejía Guzmán, lo estimaba, confiaba en él. ¿Y usted sabe algo de algún episodio dudoso en el pasado de Barrios? Bueno, son cosas personales de las que prefiero no hablar. Es por el bien del propio Barrios, se lo aseguro. Bueno, siendo así, más de una vez oí decir que tanto su esposa como su hija habían muerto en condiciones extrañas. ¿Y usted qué opina de todo esto? Bueno, yo creo que el señor Barrios es un hombre limpio, recto. Bueno, es lo que a mí me parece. ¿Y por qué alguien querría hacerme pensar que Barrios es un criminal? Señor, en cosas tan delicadas como esta, cada persona tendrá su modo de pensar. Gracias, Rufina. ¿Aló, Rebeca? Llamé a tu nueva oficina y nadie contesta. Menos mal que conservaste tu teléfono directo. Y he vuelto a mi oficina porque parece que la Morelli no lo ocupa. Ah, eso acordaste con el bastardo. Ah, no, no. Lo hablaré con él después. Pero yo necesito mi espacio y le aviso que sigo con Carmen, con mi secretaria. No me hables de Carmen que ya estoy esperada de las tonterías que ha dicho. Pero bueno, no te llamé para eso. Dígame entonces. Mira, anoche te busqué en tu casa. Te llamé por teléfono. Hay cierto tema del que tú y yo tenemos que hablar muy, muy largamente. Pero no ahora. Cuando usted ordene, doña Roberta. Yo te avisaré. Pero estoy al tanto de todas las barbaridades que con tu consentimiento está haciendo el hijo de Andrés en la editorial. Entienda que es difícil para mí oponerme a su autoridad. Tú tienes que contar con la mía. Eso fue al menos lo que acordamos, pero al parecer lo has olvidado. No, 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 doña Roberta, no, no, no. Precisamente estoy haciendo que sus colaboraciones literarias vuelvan a la revista. Eso y otras cosas tendrás que hacer. Ya es tiempo de que tomes en tus manos la editorial y lo manejes todo como lo hacías antes de que ese intruso apareciera. Pero hazlo, Rebeca. Quiero que le quites el poder a ese engreído como sea. Como sea. y lo que le dices y lo que le dices Hola. ¿Hoy sí vas a trabajar? No lo sé. Últimamente no consigo planear con éxito ni un solo día de actividad. Bueno, si necesitas algo me avisas. No, espera. Siéntate, por favor, quiero hablar contigo. Pero si tú no confías en mí, ¿por qué no llamas a Fiorella o a la señorita Montenegro? Bueno, cuando necesite hablar con ellas, la llamaré, Sandra. Ahora quiero conversar contigo. Como gustes. Te escucho. Bueno, para comenzar, quiero que me digas todo lo que hayas oído de ese mecánico. José Guillén, el tal Pichón. ¿Tú eres Pichón? Sí, señor. Yo soy Pichón. Bueno, mis amigos me dicen Pichón. Mi nombre es José Guillén. Me gustaría saber por qué se comenta por ahí que tiene cierta relación con la nueva dueña. La viuda de Mejía Guzmán. Será porque la gente le gusta hablar de lo que no sabe. ¿Conoces a Fiorella? Sí, somos del mismo barrio. Fuimos enamorados hace algún tiempo. ¿Qué te parecería recibir en un día de trabajo lo que ganarías aquí en todo un año? Uy, señor. Yo soy muy pobre. Con ese dinero podría ser maravillas. Bien. Entonces te espero en mi oficina. Señor, pero no me ha dicho qué tengo que hacer para ganarme esos soles. Nada. No tenés que hacer nada. Será una gratificación a cambio de que dejes de trabajar aquí en la editorial hoy mismo. Y también para que no vuelvas a ver a Fiorella. Para que te olvides de ella para siempre. No tenés que hacer nada.